Aquí, aquí no tengo estabilidad, ¿vale? Levantador de pesa, cuando hace el gesto, ¿vale? Tiene los pies paralelos, no se queda aquí ni se queda con las piernas abiertas. Yo mismo, ¿vale? Hago el gesto y tengo que tener una posición siempre ventajosa en la dirección que tengo que proyectar. Por lo tanto, corrijo eso, ¿vale? ¿Ves tú? Pecho a espalda, pecho a espalda, pecho a espalda. Hacemos cinco contrabados.